Este fin de semana arrancó la segunda temporada de Cabaret Lunario, donde los encargados de engalanar el primer show de esta temporada, corrió por parte de Mauricio Herrera, la cantante Luana y la cantante Dulce. El primero en arrancar fue Mauricio Herrera con su show Con Cierto Miedo, quien además de celebrar el arranque de este espectáculo, celebró casi 60 años de trayectoria. Y los únicos exámenes que pasé fue el de orina y el de sangre. Y es que con su original talento cómico, su divertida peluca y chistes provocaron que los asistentes gustaran de una muy divertida noche. Durante este cómico espectáculo, Mauricio dio muestra de sus grandes dotes musicales como pianista, por lo que si usted aún no ha disfrutado de este show, aquí le tenemos una probadita. Muchachos, ¿cómo están? Sí, 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 me responden, pero no sean groseros. Bueno, esta nota si no la entiendo mucho, no es una caca de mosca. Sí, hombre, sí, qué verdad, pero yo no tengo por qué quejar, a mí no me ha ido bien, para empezar, no me ha ido bien, de veras, para empezar, soy hijo de una hermana de mi mamá. Qué pena si quieren ir al baño ahorita. Con imágenes de Enrique Nuñez, para la cuchara informó Olga, la chiquichavarría.